Andá, andá para allá, bobo, andá para allá Papacito, te arrepiento, papacito Así nos canta, panelita te queda ¿Por qué te arrepientes y por qué vuelves? Si tú te alejaste con tu amante Yo no siento nada, no estás como antes Yo no siento odio ni pena por ti ¿Por qué te arrepientes y por qué vuelves? Si tú te alejaste con tu amante Yo no siento nada, no estás como antes Yo no siento odio ni pena por ti Empecé para allá, tonto bobo Yo no necesito de tu estorbo Quiero seguir, chaterita, mientras tú me veas Bailando y gozando hasta amanecer Empecé para allá, tonto bobo Yo no necesito de tu estorbo Quiero seguir, chaterita, mientras tú me veas Bailando y gozando hasta amanecer Así nos canta y encanta Bailando y gozando hasta amanecer ¡Escucha! ¡Escucha! Bailando y gozando hasta amanecer Esta bonita canción Nace de tu corazón Ernesto Serrón ¡Purito Baila! Si no lo necesito de tu estorbo, a mi perterita soy muy feliz Por eso verte para Shambobo, contigo ya corta desde la raíz Si no lo necesito de tu estorbo, a mi perterita soy muy feliz Por eso verte para Shambobo, contigo ya corta desde la raíz La industria musical, de la vida, récord ¡Esa zapateadita! Me dices el bobo, me dices que soy popa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!